mi gente sea todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal juego desde android este vídeo les informaré las nuevas noticias lo que trae el juego universal true simulador ahora mismo acaban de lanzar una nueva actualización ya los que andan siempre pendientes sobre las actualizaciones del juego ya lo saben otros no otros se dan cuenta por los vídeos entonces desde ahora le decimos que ha avanzado una nueva actualización y en este vídeo les explicaré que ellos dicen de esta nueva actualización que fue lo que mejoraron y todo también les enseñaré al final le tengo otras sorpresas y que quédese hasta el final para que vea lo que le tengo y pueda escuchar ok empecemos de una vez dual carbon que son los creadores del juego universal true simulador ha avanzado esta nueva actualización del juego donde han corregido errores algunos errores del juego creo que ya corrigieron la pantalla azul pueden confirmar en los comentarios pueden decir si todavía no aparece lo que no tienen la nueva actualización también ha lanzado miren aquí ya estamos en el disco de ellos oficial y ellos dicen aquí que tuvieron una reunión de capturas de pantalla en el trabajo nuevo que viene o sea ellos aparte de que lanzaron la nueva actualización aparte de que ellos ellos lo corrigieron algunos errores que tenía ellos que nos avisan de que próximamente vendrán más novedades o sea vendrá otra actualización y creo yo que esa actualización no tardará mucho esta actualización que viene no tardará mucho o sea que puede ser que salga en esta semana o en la otra semana pero aquí ellos nos dejan una captura de pantalla de los mapas hemos visto varios ya pero aquí hay algunos casi de todos los mapas que ellos han agrandado los mapas por nuevo que vienen las nuevas rutas y aquí se la voy a enseñar de una vez aquí tenemos la primera vamos a ir por parte no pueden ver una ruta con muchas curvas puede ser en una montaña que estamos subiendo ahí pero un poco difícil con las cargas pero se ve muy bien aquí vamos a ir a la próxima otro reten como si fuera un peaje no sé cómo lo llaman en su país pero en el país se llama peaje donde los carros se detienen para cruzar a otro municipio oa otra provincia otro estado se detienen aquí y lo revisan y todos igual ya sabemos de eso tenemos otro aquí tenemos otra carretera con todo ahí el agua vamos a ir a la siguiente puede ser la misma también la misma carretera bueno aquí vemos otro tipo de ambiente vemos hasta las calles ya otro tipo de terrenos vemos aquí la calle ya malita aquí es otro mapa otro tipo de terreno muy bueno les quisiera probar los comentarios que piensan lo que esperan más allá de esta nueva actualización que ellos va a lanzar posiblemente en esta semana a final o en la otra semana porque ellos dijeron próximamente y ya lanzaron esta actualización de corrección de errores entonces para la próxima creo que eso va a ser muy corto puede ser que no tarden ya porque vemos que ya todo está hecho lo monto tienen aquí las nuevas rutas seguimos aquí tenemos otra más bueno es la misma de la nueva ruta aquí tenemos uno con un puente y ya hasta ahí es que todas las nuevas y las otras estamos acabados y se reanudaron todos bueno creo que es lo mismo una estación de combustible otro más esto ya lo hemos visto antes entonces yo te de saber mi gente pendiente en esto suscríbete canal comenten allá abajo compartan el vídeo también del like si le ha gustado y dígame y abajo en los comentarios qué tal le está apareciendo esto todo esto toda esta nueva actualización que quiera lanzar dual carbon en el juego universal 3 simulador lo que le había prometido lo que yo había dicho es que yo tengo un bot tengo un bot de dinero y en verdad verdaderamente que sirve no de dinero y voy a hacer un vídeo subiendo eso así que no olvide suscribirse al canal y activar la campanita también para cuando yo lanzo el vídeo usted de una vez pueda verlo y también para descargarlo lo voy a subir al mod de dinero el cual en usted puede tener dinero y un nivel alto el nivel creo que está en 68 y puede actualizar también el juego es actualizable cada vez que salga una actualización se va a actualizar su juego usted le va a actualizar y sigue el mod igual lo ha comprobado y en verdad que lo tengo ahí quería comprobarlo no no había subido por eso pero ya lo comprobé y en realidad si sirve ya bueno así que se lo subirá a ustedes para que usted también lo tenga y así también puedan tener o cuando salga esta nueva actualización van a comprar esos mapas que quizá haya que comprar esos mapas entonces ustedes también puedan encontrar los mapas y viajar a esas rutas así que déjenme acabar en los comentarios para cuando lo quiere ese mod y nada mi gente así que suscríbase y compártalo también para que otra persona lo vea y hasta un próximo vídeo aquí en la pantalla final le dejo un vídeo aquí lo estaré esperando nos vemos ayer ¡Suscríbete!